Así se dio el banderazo de inicio de los trabajos de Elietram Tramo Canacín. La movilidad se está transformando en Yucatán con el avance de importantes obras, como los trabajos de construcción de Elietram Tramo Canacín, los cuales el gobernador Mauricio Vila Dosal dio el banderazo de inicio. Porque lo que están viendo ustedes con Elietram es lo mejor que hay, no en México, no en Latinoamérica, en el mundo. Durante el evento, anunció el lanzamiento de dos nuevas rutas de vaivén que beneficiarán a los ciudadanos de la zona. La ruta de los héroes se extenderá hasta Canacín y para el mes de diciembre se introducirá la ruta Canacín-Naranjos. También van a llegar el vaivén que están viendo en periférico en el circuito metropolitano. Y la buena noticia es que a partir del mes de agosto van a empezar a ver un poquito de lo que es el vaivén aquí en Canacín. Este nuevo sistema buscará innovar al transporte público, con mayores ventajas y comodidades para los usuarios, conectan a tres urbes importantes, Mérida, Canacín y Humano. ¡Suscríbete al canal!